Ahora graba, entra Milo y entra Liv. No me dio, no me dio, el miedo me dijo que no, sé que tú quieres una explicación, pero ni siquiera yo tengo la razón, vayamos del amor al odio, baby no, baby no, el miedo me dijo que no, queremos, muero por hoy. Te perfilás un trocito más para este abono y me lo traes para mí, ahí estás. Milo, cambien de lugar los dos. Y voy a probar ahora cámara, así como va el encuadre de los dos, pero básicamente lo filmo uno, la cámara se habla para un general, voy al otro, playoff, ¿sí? Vamos a probar también, vamos por grabar. No quiero que tú soñamos, ni tú ni tú sabes con quién que queremos, muero por otro, si tú eres no más, así que es mejor que te vaya lejos. Pa' que sepas que yo te mejor te sí. No siento si te digo que me siento libre, nunca fuimos iguales, pero esto me está pasando. Creo que me estoy sintiendo un poco más preso que en libre, pero vos solo nunca enferma que me siga amando. y cerrar a mi lo que es un poco alejo y ahora poco alejo corte, lo dejé porque estaba lindo